Poquillo, poquillo, ¿se logró si o no? Eh, poquillo, wey Eh, pero todavía falta, si o no, wey Todavía falta Todavía falta, compa Pero aquí andamos pisando Blue Label Y la verga, pero se, eh ¡Se logró poquillo! ¡Ah, la verga! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, 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 fier de un camino si usted no lo recorrió, los que antes no volteaban hoy me tratan de señor, dicen peladita en la boca, la vida que me tocó. Yo viejón, de morro perdí nada porque nada tenía yo, un camino de baches, la troquita se chingó, hoy no me bajo de un avión, un ururrojo y un rorróis y un cubano. Por si se presenta alguna falla no, la discusión tiene el de los huevos de toro al tiro, listos pa' acercados, hay peligro en situación, y como dijo Pablo, trató como bombero, esta vez me lo digo yo, del que se burlaba cuando ya le morrió con huevos comenzó, de cachucha elegante, pues son pura rara, grande está la colección, modelos exclusivos de calzado defendiendo siempre la ocasión, grita de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón, de la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene ofrección. ¡Sigue una fuerza, el que le sabe sabe, pero no les cuento yo, la mafia de la calle, Y en su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tener los puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana dar el rol Y se formanza se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla no Mi discusión tiene el de los huevos De todo el tiro Pistos para cercados No hay peligro en situación Y como dijo Pablo Plata plomo pero Saben que lo digo yo Desde que se burlaban Cuando ya de morre Yo con huevos comenzó Que cachucha le ganan Los puestos pura rara La colección Modelos exclusivos De calzado descendiendo Siempre la ocasión Vista de solo prensa Ya no se le sabe Sale como camaleón En la mano una vieja La cintura pequeña Y pa' montar Tiene un precio A huevo viejo A la verga A la verga Fierro Poquillo vea Poquillo ¿Se logró si o no? Eh poquillo wey Eh Eh pero todavía falta Si o no wey Todavía falta Todavía falta Como pero aquí andamos Piseando Blue label Y la verga Pero se Eh Se logró un poquillo A la verga Fierro 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 Y pura fuerza Y se logró, no pide un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó Yo viejo, de morro perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un ururrojo y un rorróis Y un cubano, por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, sacó plomo pero esta vez me lo digo yo Del que se burlaba cuando ya le morrió con huevos comenzó Deja chucha elegante, pues son puras raras, grandes para la colección Modelos exclusivos de calzado, descendiendo siempre a la ocasión Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene ofrección Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón No importa la situación, aquí no hay margen del error Indecisión, hay que tenerlos puestos, pensativos me los voy Motita de la buena, me mantiene sereno, fin de ser De mano, dar el rol, dice por manza, se miró, con un flotón Por si se presenta alguna falla en oro, mi discusión tiene el de los huevos de torantino Pistos para cercados, hay peligro en situación, y como dijo Pablo, plata plomo, pero justamente lo digo yo You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like El que se burlaban cuando ya de morre, yo con huevos comenzó Que cachucha legales, pues son puras razas de su colección Modelos exclusivos de calzado descendiendo siempre la ocasión Pista de solo prensa, ya no se le sabe, sale como camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña y pa montar tiene un prision A huevo viejo Cierro Poquillo, poquillo, ¿se logró si o no? Eh, poquillo, wey Eh, pero todavía falta si o no, wey, todavía falta Todavía falta, como, pero aquí andamos pisando Blueleby, la verga, pero se Eh, se logró un poquillo, a la verga Cierro, cierro, cierro ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! De cachucha elegante, pues son puras raras, grandes para colección Modelos exclusivos de calzado, descendiendo siempre a la ocasión Vista de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano a una vieja, cintura pequeña y pa' montarte en ofrición ¡Y pura fuerza en equidad, viejo! Malandro, el que le sabe sabe pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Indecisión, hay que tenerlos puestos, pensativos me los voy Motita de la buena, me mantiene sereno Fin de semana, dar el rol, hice por masa, se miro con un flotón Por si se presenta alguna falla no, mi discusión tiene de los huevos de todo el tiro Pistos para cercados, hay peligro en situación Y como dijo Pablo, plata, plomo, pero esta vez te lo digo yo El que se burlaban cuando ya de morre, yo con huevos comenzó De cachucha alegre, cosas puras raras de toda colección Modelos exclusivos de calzado, defendiendo siempre la ocasión Vista de solo prensa, ya no se le sabe, sale como camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña y pa montar tiene un prisión A huevo viejo A la verga, a la verga Cierro Poquillo, poquillo, se logró si o no, eh, poquillo wey Eh, pero todavía falta si o no wey, todavía falta Todavía falta como, pero aquí andamos pisando Blue Labo y la verga Pero se, eh, se logró un poquillo, a la verga Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro Cierro, cierro Cierro, 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 c La vida que me tocó Yo viejón, de morros perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un uro rojo y un rorróis Y un cubano Por si se presenta el buen amfallador La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, se hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató como perro y esta vez me lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morro y yo con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras radas gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado, defendiendo siempre la ocasión Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene opresión Y pura fuerza en equidad, viejo Y pura fuerza en equidad, viejo Palandros El que le sabe, sabe, pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Indecisión, hay que tener los puestos pensativos, me los voy Motita de la buena, me mantiene sereno Fin de semana, dar el rol, dice por masa, se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla norte Mi discusión tiene de los huevos de todo el tiro Pistos patercados, hay peligro en situación Y como dijo Pablo, plata plomo, pero justamente lo digo yo El que se burlaban cuando ya de morre, yo con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras radas gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado, descendiendo siempre la ocasión Pista de solo prensa, ya no se le sabe, sale como camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene un prisión A huevo viejo A la verga, a la verga Cierra Poquillo, poquillo, ¿se logró si o no? Eh, poquillo güey Eh, eh, pero todavía falta si o no güey, todavía falta Todavía falta como, pero aquí andamos pisando Blue Label y la verga, pero se, eh Se logró un poquillo, ¡a la verga! Fierro, fierro, fierro Fierro, fierro Fierro, fierro Y pura fuerza, gente, vida, viejo Fierro, 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 fierro Fierro, 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 fierro Y como dijo Pablo, trató como bombero, esta vez me lo digo yo Del que se burlaban cuando ya le morrió con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras, grandes a la colección Modelos exclusivos de calzado, defendiendo siempre la ocasión Vista de cholo fresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano a una vieja, cintura pequeña y pa' montarte en ofrecio Y pura fuerza, gente, vida, viejo Malandro El que le sabe, sabe, pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos, pensativos me los voy Motita de la buena, me mantiene sereno Fin de semana, dar el rol Y se por masa, se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla norte Mi discusión tiene de los huevos de todo el tiro Y son para cercados, hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató como bombero, esta vez te lo digo yo Del que se burlaban cuando ya le morrió con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras La colección, modelos exclusivos De calzado descendiendo siempre la ocasión Vista de solo prensa, ya no se le sabe Sale como camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña Y pa' montar tiene un prision A huevo viejo A la verga, a la verga Fierro Poquillo vea, poquillo ¿Se logró si o no? Eh, poquillo vea Eh, pero todavía falta si o no vea Todavía falta Todavía falta como Pero aquí andamos pisando Blue Labo y la verga Pero se, eh Se logró un poquillo A la verga Fierro, fierro, fierro Fierro, fierro Y pura fuerza Se logró No pide un camino Si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban Hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca La vida que me tocó Yo viejo De morro perdí nada Porque nada tenía yo Un camino de baches La troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un uro rojo Y un ro rojo Y un cubano Por si se presenta Alguna falla no La discusión tiene el de los huevos De toro al tiro Listo pa' tercado Se hay peligro en situación Y como dijo Pablo Sacó un plomo Pero esta vez me lo digo yo Del que se burlaban Cuando ya le morrió Con huevos comenzó De esa chucha elegante Pues son puras raras Gracias a la colección Modelos exclusivos De calzado Desprendiendo siempre la ocasión Vista de cholo fresa Ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montar tiene un frisio Sin pura fuerza De la esquina viejo Malandro El que le sabe Sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle En su lealtad Me demostró No importando la situación Aquí no hay margen Del error Indecisión Hay que tenerlos puestos Pensativos Me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Y se por masa Se miró Con un flotón Por si se presenta Alguna falla no Mi discusión tiene De los huevos De Torantino Y sopra Acercado